El presidente Danilo Medina promulgó este lunes la ley 16-19 que prohíbe el uso de la juca en lugares públicos y privados. La nueva ley también prohíbe el uso de juca en lugares cerrados, bajo techo, de uso colectivo público y privado. Al respecto cuestionamos a la procuradora de medio ambiente en esta ciudad, María Brito, quien manifestó. Bien, ya nosotros desde diciembre habíamos iniciado las labores preventivas para controlar lo que ha sido ese flagelo que ha afectado tanto a la salud y por lo que produce la contaminación atmosférica de la gran cantidad de humo que se produce a través de esto. Y con más razón ahora que contamos ya con una norma jurídica que sanciona de manera directa, porque también la ley de medio ambiente, la 6400, establece algunas imposiciones que era con las cuales estábamos actuando. Pero ya de manera directa sí tenemos una norma jurídica que sanciona esta actividad y por lo tanto ya nosotros vamos a iniciar los trabajos de incautación, sobre todo para hacer aplicar la ley. No, yo no creo que nadie se va a resistir porque ya se le está dando mucha publicidad y es una ley y la ley nos obliga a todos a cumplir. En tanto que la procuradora fiscal titular de la provincia Duarte, Smiley Rodríguez, valoró como positiva la nueva ley, asegura será implementada tal como lo establece la misma. Sí, de hecho nosotros desde el año pasado que asumimos funciones, hemos estado realizando un trabajo en conjunto con lo que es la Procuraduría de Medio Ambiente, conjuntamente con la Fiscalía, ya que son labores preventivas. Nosotros saludamos y enaltecemos la decisión asumida por el señor Presidente de la República y resaltamos que este ha sido un trabajo que ha realizado una dina representante de la provincia Duarte, como lo es la señora Miledín Núñez, quien es una de las personas que ha propuesto la promulgación y creación de esta ley que viene además a sanear ciertas situaciones que se nos presentan en el día a día en los operativos que realizamos. Por lo cual entendemos, saludamos la decisión asumida por el señor Presidente y tal como establece dicha ley, la Procuraduría General de la República, bajo la dirección del señor Procurador Jean Rodríguez, estaremos dándole seguimiento a ese tipo de casos. El artículo 4 de la ley establece que serán sancionados con pena de 5 a 10 salarios mínimos el sector público, los propietarios de establecimientos que permitan su uso. Así también serán castigados quienes usen la juca en lugares públicos, con penas de 5 a 15 salarios mínimos. La ley promulgada indica que la Procuraduría General de la República será la responsable de la ejecución y cumplimiento de la misma. Sin embargo, ciudadanos consultados en este municipio de San Francisco de Macorís han establecido su posición en torno a esta nueva ley, que pretende eliminar el uso de la juca tanto en los espacios públicos como privados. Para NTN, reportó Joan Paulino.